Adiós, adiós, llámalo, llégalo, regreso No te vayas, no te vayas Este amor que siento por ti Siempre lo quiero cantar Como un día me diste vida y te llevaste Mi soledad, mi señor, como a una oveja Me cargaste hasta el hogar Me curaste mis heridas y me diste libertad Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y nada a mí me faltará Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y siempre a mí me cuidará Este amor que siento por ti Siempre lo voy a cantar Como fuiste mi familia Mi vestido y mi hogar Mi Jesús como a tu hijo Me amaste sin pensar Me limpiaste mis pecados Y sanaste mi enfermedad Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y nada a mí me faltará Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y siempre a mí me cuidará Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y nada a mí me faltará Aleluya, aleluya El Señor es mi pastor y nada a mí me cuidará Aleluya, aleluya Gracias por ver el video.